Quien cante a más fuerte se lleva un shot Ando haciendo una rifa pa' mandar lejos Y en tres, tú traes todos los boletos En esto de hacer ropa, echaste muchas ganas De tu premio y de medalas ¡Felicidades! Te ganaste una rifa que va directito a chistar a tu padre Y en la categoría de las tonterías Tuvo quien te gané ¡Felicidades! ¡Felicidades! Ya puedes reclamar tu futuro sin ti Y este va sin regreso Te disculpas si no puserás Y si un llor es no estar sin mis besos Quien cante mi respeto Hace tu grito y esfuerzo Para darte mi desprecio ¡Felicidades! ¡Felicidades!